2 a melo a melo a melo a melo Melodato, when I see obligato. Melodato, when I see the blood, me lo da. Melodato, when I see blood, me lo da. Cielo, mar y tierra a mi me gusta su sabor. A mí me gusta la luz, a la venta esa emoción. Ella me dan la nota cuando está en la habitación. Melodato, pero mar y tierra a mi me gusta su sabor. A veces a la luz, a la venta esa emoción. Ella me dan la nota cuando está en la habitación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.